El mensaje de Falcao que encendió la polémica en la contienda electoral, la exposición de Da Vinci que espera romper récords y Colombia se mantiene entre las 10 mejores selecciones del planeta. El debate de la interrupción involuntaria del embarazo está en la Agenda Nacional. Todo de cuenta de la Corte Constitucional que le exigió al Ministerio de Salud expedir una resolución para unificar parámetros, conceptos y rutas de atención frente al tema. Y le dio un plazo, pero al Ministerio no le alcanzó el tiempo. O mejor dicho, el borrador con las exigencias de la Alta Corte ya está, pero el Ministerio pidió un plazo de dos meses adicionales para socializarlo con la comunidad. Es que el tema es muy espinoso. Ya hay sectores que hacen una dura oposición, como la Comisión Episcopal de Vida y el Partido Colombia Justa y Libres. Acá te tengo algunos datos del documento que está en discusión. De aprobarse, el personal de salud no podría interferir en la decisión de la madre gestante. Los profesionales de la salud tendrían que ser capacitados en materia de género y aborto. Y de aprobarse, se podría acudir a este derecho en cualquier edad gestacional. No se han calmado los ánimos en torno a la discusión de un futbolista y un político. Y una vez más, dos protagonistas de estas áreas se apoderan de las redes sociales. Esta vez fue el Tigre Falcao. Todo empezó con este video. Un saludo que le ha salido muy costoso porque nadie se aguantó las ganas de criticarlo. Falcao salió a defenderse con este trino en el que explicó que solo estaba saludando, que no estaba apoyando a ningún candidato. Es que la política y el deporte siempre ocupan un primer renglón en las conversaciones nacionales. Por ejemplo, el apoyo del exvoceador colombiano Miguel Japilora al presidente Iván Duque. Ronaldinho, el astro del fútbol brasileño, sorprendió a todos tras su apoyo a Jair Bolsonaro y en la contienda presidencial de Estados Unidos, que no fue solamente entre Donald Trump y Hillary Clinton, sino también entre dos deportistas y seguidores. Hace 500 años falleció uno de los artistas más enigmáticos, famosos y geniales del planeta, Leonardo da Vinci. El museo más visitado del mundo exhibirá 162 de sus obras. Estará abierta al público a partir de hoy y hasta el 24 de febrero de 2020 y ya se han vendido 180 mil reservas. Acá te cuento más sobre el creador de la Mona Lisa. La mayoría de sus pinturas quedaron incompletas. Cuando se aburría de una pintura, la dejaba así, a medias. Era ambidiestro y disléxico. Estudió obsesivamente la anatomía del ser humano mediante la disección de cadáveres. Falleció a los 67 años en Francia. Hoy se publicó una vez más el controvertido y famoso ranking de la FIFA. Colombia bajó un puesto, pero sigue en la élite. Ven y te lo cuento. Es cierto que las últimas semanas no han sido buenas para la selección Colombia. Sin embargo, el equipo se mantiene en la élite. Repasemos cuáles son las 10 mejores selecciones del planeta. Colombia perdió un puesto, pero se mantiene entre los grandes. Se ubica en el décimo lugar, perteneciendo así a la élite. El noveno es para Argentina, que subió un puesto. Y el octavo es para España, que perdió un lugar. Séptimo, Croacia, subcampeona del mundo. Y sexta, Portugal, la actual monarca de Europa. El top 5 lo cierra Uruguay, muy cerca de Inglaterra, que sigue cuarta, consolidando a un grupo que no se mueve de ahí. Brasil en el tercer puesto. Francia, actual monarca del mundo en el segundo. Y Bélgica, que se mantiene en lo más alto, como la mejor selección de todas. ¿Qué te parece entonces el ranking? ¿Estás de acuerdo con el lugar que tiene la selección Colombia? Deja tus comentarios acá y los leemos. Parece una locura que entre tantos partidos, tanto desgaste y tanto cansancio, la FIFA haya anunciado un nuevo evento. Pero sí, anunció un nuevo mundial. Ven y te cuento. A partir de 2021, la FIFA hará un nuevo mundial de clubes y dejará a un lado este que incluye a los siete mejores equipos del planeta y emulará así al antiguo mundial de selecciones. Aún quedan muchas cosas por definir, pero lo que sí está claro es que la primera edición del nuevo mundial de clubes se jugará en la China y que muy probablemente se hará en el mes de junio de 2021. La idea inicial es que se hagan ocho grupos de tres equipos, clasificando al mejor de cada llave para que luego, en eliminación directa, se vaya definiendo al ganador. En principio, Europa tendría ocho equipos, aunque quieren darle doce. La idea inicial es que sean los últimos cuatro campeones de Champions y los últimos cuatro ganadores de Europa League. Aún Conmebol no ha dejado claro su sistema de clasificación, pero podrían ser o los últimos ganadores de las copas o por ganadores históricos de la competencia. Lo cierto es que pasará de ser anual a ser una estricta competencia de cada cuatro años. ¿Te gusta la idea? ¿De verdad que suena bien ver al equipo de sus amores en esa competencia? Nos vemos mañana. A la mano. A la mano.